Sonido, ahí estamos sonido en el primario de... ...cuplir aquellos que un día derramaron tu pecado y tu rezo. Las locuras impalmadas fueron más que solidarias, yo no sé ni... ...cuplir aquellos que un día derramaron tu pecado y tu rezo. ¿Dónde podrían ver mi vida? Tenemos que estar calls... ...y al diante de estos... ...y al tomarlo... ...cuuates que estén como en marcha está dispuesto...